El regalo de una santa La Virgen del Carmen vino a Guatemala por manos del ermitaño Juan Corso. Este hombre realizó un peredrinaje pasando por Ávila, donde las carmelitas le dieron la imagen de la Virgen. Según esto, Santa Teresa pidió que las monjitas trasladaran a América esta imagen, pues a los pies de esta imagen se fundaría una gran ciudad. Al llegar a Guatemala se fue a unas cuevas, pero la gente al notar la presencia de la Virgen insistieron en que se le hiciera una capilla. Así que Juan Corso, buscando, vio el cerrito y pensó que parecía el Monte Carmelo, así que decidió que en lo alto se le construyera la capilla. En 1620, ya construida la ermita, el valle tomó ese nombre, Valle de la Ermita. Luego, los pobladores quisieron una iglesia abajo y, por lo tanto, la capilla quedó un poco descuidada. La Virgen del Carmen se presenta con los brazos abiertos y debajo de ella un grupo de frailes y de religiosas. Esto quiere decir que la Virgen está resguardando a toda la Orden del Carmelo bajo su manto protector. Por eso el nombre de ella es Nuestra Señora del Carmen o el patrocinio de Nuestra Señora del Carmen sobre la Orden del Carmelo. Esta imagen ha sido muy venerada y es una de las más importantes que está en la ciudad. En el 2001, esta imagen fue robada y fue recuperada en el año 2003.